Incrementaron las becas a 45 chicos del nivel secundario y 19 chicos del nivel universitario. Esto se dio por diferentes circunstancias que se fueron desarrollando y charlas que hemos tenido con Marisa Reyes y Carmen. Y bueno, ellos nos plantearon ciertas necesidades en los establecimientos secundarios, diurnos y nocturnos. Así que por ese motivo y hablando con el secretario de gobierno, Gustavo Suárez, y consensuando con el señor Intendente, bueno, tienen la posibilidad que se incorporaran estos chicos y también hay nuevos cupos que bueno, que ahora estamos viendo la finalización de este tema, para al mismo tiempo dejarlo incorporado para el otro año también, el año 2015. Carolina, al margen de esto que tiene que ver con las becas, ustedes también están trabajando con los skaters, si esto es así, tenemos entendido que hubo una reunión hace poquito. Sí, estamos en realidad con un proyecto que se viene trabajando hace tiempo con Garcés, un vecino de la localidad que presentó a la municipalidad. Y bueno, estamos ahí tratando de poder generar un espacio para los chicos que tienen este deporte y también para los bikers. Estuvimos con dos de ellos ayer, nos fueron a presentar sus propuestas, con las medidas correctas, con todas las cuestiones de seguridad para poder tener un espacio para ellos especial y con todas las características para que corran menos riesgos al realizar el deporte. En qué grado de avance se encuentra esto y tenemos entendido que ya cuentan con el predio. Sí, el predio está ahí, hay algunas cuestiones por ahí burocráticas, por así decir, cuestiones de papeles que estamos viendo para que quede todo bien en orden, pero sí hay un espacio y bueno, ya hay rampas que ya están prácticamente listas y bueno, vamos a ver si también se pueden realizar rampas fijas de material concreto y bueno, es algo lindo que esperemos que pueda concretarse con éxito. Se aproximan los días lindos, así que ideal para disfrutar de este deporte. Y Miguel, ¿hay más actividades que tienen que ver con la dirección? Sí, justamente este viernes, en conjunto con la dirección de Medio Ambiente, a cargo del señor Miguel Navarrete, vamos a hacer un mural, bueno, Mónica Vila, Mónica Sarmiento, dos muralistas más invitados y algunos padres que también se están sumando a la propuesta del muralismo. Padre, digo, porque el mural que salió ganado a través de un sorteo y a través del jurado fue un chico de la escuela número 22 y bueno, y así dio eso un puntapié para que los padres se vayan sumando a realizar el mural que salió ganador. Esto va a ser el día viernes, a partir de las 8 de la noche, vamos a estar proyectando en la copa que está en Plaza Wincul. Bueno, y veremos ahí, desarrollaremos diferente, no tan solo un mural ganador, sino otros chicos que tienen otra idea del medio ambiente y que salió segundo y tercer puesto, que también van a ser incluidas en ese mural. La invitación está a aquellas personas que se quieran incluir en realizar otro mural en la copa, ya está invitado, Mónica Sarmiento, ya ella siempre predispuesta a todo esto. Se sumó Sandra Muñoz al tema de murales y así que bueno, ahora estamos coordinando también con la ID Mardones, que ella es también una chica de zona de Chacra, que dibuja muy bien y que bueno, ella también se está implementando ahora en el tema de murales, una persona que estaba muy escondida y bueno, pidió participar. Nosotros estuvimos con Mónica Sarmiento y le regustó la forma de dibujar, así que bueno, simplemente una nueva persona del tema murales.